Si hablamos de amor, la primera ciudad que se puede venir a la mente es París, la capital del amor. Y es que guarda un encanto que te hará suspirar más de una vez. Esta ciudad europea pertenece al grupo de países donde su divisa es el euro. La época ideal para visitar este magnífico destino es de junio a agosto, ya que el clima es perfecto para caminar al aire libre, pasarse la tarde en un picnic o tomar un café en alguna terraza. París está dividida por 20 distritos, pero ¿en cuál es más recomendable hospedarse? Lo mejor sería quedarte en los distritos del 1 al 10, ya que cuentan con el mayor número de atracciones. El más económico es el distrito 18, pues es el más alejado. Pero si lo que buscas es salir de noche, el mejor distrito es el 11, Poupanghout. Una recomendación importante es reservar con tiempo, y una estadía de tres días es ideal para conocer la mayoría de sus atracciones turísticas. ¿Cómo llegar? Los aeropuertos más cercanos a la ciudad son Charle de Gaulle, Auglie y Vouvée. Para moverte dentro de la ciudad, lo más usado por turistas y parisinos es el metro, puesto que es más rápido y cómodo, aunque si lo que quieres es ir admirando el paisaje, puedes usar el autobús. Si bien los mexicanos no requerimos visa para ingresar a Francia, nuestra estancia debe ser máximo de 90 días. Debemos contar con pasaporte, comprobante de reservación de hotel u hospedaje, recursos financieros suficientes para nuestra estancia, por un mínimo de 50 euros diarios, boleto de avión de regreso a México, seguro médico y de repatriación. Definitivamente quedarás enamorado de París, ya que es una mezcla de arte, cultura y glamour que ha inspirado a más de un artista. Suscríbete al canal de Best Day para descubrir más sobre la guía de París.